Buenos días, muchas gracias por acudir a esta sesión. Mr. Berenson visita el Prado, es el título de la conferencia. La visita de Bernard Berenson, el famosísimo crítico americano de arte italiano al Museo del Prado en la primavera de 1919, aquí lo vemos en una foto de este mismo año, 1919, fue un evento muy esperado. El 22 de abril, el presidente del Patronato del Museo, el Duque de Alba, le había escrito una carta agradeciéndole que se había comprometido a venir a Madrid. Aunque el Duque hablaba perfectamente inglés, ya que se había formado en parte en de la Inglaterra, redactó su carta en francés. Je vous écris pour vous dire combien je suis ravi à l'idée de vous avoir parmi nous et de pouvoir compter avec votre aide pour la réorganisation de notre musée du Prado. Le escribo para decirle lo encantado que estoy, que vamos a tenerle entre nosotros y que podremos contar con su ayuda para la reorganización de nuestro Museo del Prado. No era ésta la primera vez que Mr. Berenson venía al Prado. Había estado en visita privada con su esposa Mary en diciembre de 1916, unos tres años antes. En una carta a su hermana Alice Russell, esposa del filósofo Bertrand Russell, os podéis imaginar la sobremesa en las cenas de Navidad. En una carta a su hermana Alice Russell, escrita durante esta primera visita a Mary, la mujer de Berenson, describía cómo su marido se fijaba en las obras del museo, esforzándose para identificar su autor, siguiendo el método moreliano que él había llevado a un alto nivel de perfección. Esa es una fotografía mucho más tardía, pero es la clásica fotografía del Berenson, el especialista, fijándose en los detalles de una obra de arte para poder identificar el autor. Cito la carta de Mary Berenson. Bibi, dice la carta, así se referían a Berenson, ella y todos los íntimos del maestro Bibi. En Italia le llamaban Il Bibi. Para nosotros Bibi es Brigitte Bardot, pero antes de esto era Bernard Berenson. Bibi se fija con una atención concentrada y detenida en cada cuadro, preguntándose en voz alta sobre cada detalle y sobre cómo podría reconocer la autoría de él si se aislara del resto de la obra. Es una demostración del método moreliano, desarrollado por Giovanni Morelli en el siglo XIX, es decir, identificar las características específicas de un autor analizando los detalles de la obra. Berenson había nacido en Lituania en 1865 de familia judía. A los siete años la familia se trasladó a Boston y creció en un barrio pobre de la ciudad. Era un chico precoz y brillante. Y él mismo llegó a decir más tarde que su cerebro funcionaba mejor a la edad de 12 años que en cualquier momento posterior. Su autor favorito entonces era Goethe. Y su ambición de joven era ser un segundo Goethe. Estudió en Harvard y en 1887 pidió una beca para poder estudiar en Europa. La solicitud de beca, que todavía existe, dice que Berenson había mostrado unas aptitudes excelentes para el árabe, asirio, hebreo y sánscrito y que tenía interés en ir a Europa para poder estudiar arte. Hay que recordar que en los Estados Unidos de este momento prácticamente no había pintura antigua italiana. Una situación que cambió mucho gracias a la labor de Berenson. A través del asesoramiento que proporcionó a los grandes coleccionistas americanos, empezando con Isabella Stewart Gardner en Boston, y muy especialmente como principal asesor del anticuario holandés de adopción inglesa y establecido en Nueva York, Joseph Duveen. Quien vendió cuadros a Mellon, a Kress, Frick, Oltman, Joseph Widener y Huntington, la flor innata de los coleccionistas americanos de los años 20 y 30. Aquí vemos a un joven Berenson todavía, 1900. Never, les dijo Duveen a estos coleccionistas, buy an Italian picture without a Berenson approval. Never, nunca, nunca, comprar un cuadro italiano sin la aprobación de Berenson. Efectivamente, Berenson se había convertido en la máxima autoridad sobre la autenticidad de las obras de los maestros italianos. Y su palabra equivalía a una sólida garantía que avalaba la inversión de cientos de miles de dólares para la adquisición de un cuadro. En sus memorias, llamadas Sketch for a Self-Portrait, publicadas cuando tenía 85 años, en 1949, Berenson recuerda el momento en que se le presentó su vocación. Sentado en una cafetería en Bérgamo con unos amigos, les dijo de repente que deberían dedicar a sus vidas al connoisseurship, el conocimiento detallado de las características estilísticas de los pintores para poder reconocer la identidad de cada uno de ellos. Cito. Nos consagraremos al conocimiento a distinguir entre las obras auténticas de los pintores italianos de los siglos XV y XVI y las que equivocadamente se le adscriben. Aquí en Bérgamo y en cada uno de los fragrantes y románticos valles que suben hacia el norte, no pararemos hasta que estemos seguros que cada lotto es un lotto, cada cariani un cariani, cada pre-vitali un pre-vitali. Añadió en sus memorias, pero impregnado ya del cinismo de un hombre anciano y decepcionado, a nada más que esto se había reducido nuestra gran ambición o por lo menos nuestras brillantes esperanzas. Volvemos a los años 90, pero. En 1894, Berenson publicó Los pintores venecianos del Renacimiento con un ensayo de introducción y una lista de obras auténticas de estos artistas. Y lo mismo hizo para los pintores florentinos en 1896 y para los pintores de la Italia central en 1897. Estos ensayos de introducción, escritos cuando Berenson tenía en torno a 30 años, son realmente de un interés y de una calidad extraordinaria y merecen la pena ser leídos hoy en día. Primero porque Berenson escribe maravillosamente. Y también porque los juicios de valor sobre los artistas individuales que allí expresa se han mostrado sorprendentemente duraderos. Son ensayos relativamente cortos. Las listas de obras auténticas que venían a continuación fueron lo que realmente le dieron fama y le convirtieron en el árbitro de atribuciones, una especie de oráculo de la pintura al que acudían historiadores, críticos, conservadores de museo y muy especialmente anticuarios y coleccionistas. Su actividad le aportó un notable éxito económico. Y ya antes de 1900, Berenson pudo adquirir una villa en Setignano, a las afueras de Florencia, donde establecería su bella colección y su magnífica biblioteca. Y donde residiría hasta su muerte en 1959, la Villa Itatti. Las listas de obras auténticas fueron revisadas por el mismo Berenson más de 30 años después en el volumen titulado Italian Pictures of the Renaissance, que fue publicado en 1932 y nuevamente en los años 50. Me referiré a estas listas un poco más tarde. Italian Pictures of the Renaissance tuvo una fama, una celebridad absolutamente enorme y se decía que nadie se podía atrever a ser un conservador de museo si no conocía a la perfección esta publicación de Berenson. En mayo de 1918, el patronato del Museo del Prado decidió encargar la revisión general del catálogo de pinturas y para asunto tan importante como en las actas del patronato se describe, los patronos contaban con la colaboración de dos valiosos investigadores, Juan Allende Salazar, lo vemos aquí, no tengo mejor foto, tiene que haber, de 36 años y Francisco Javier Sánchez Cantón, que entonces tenía 27, esta evidentemente es una fotografía muy posterior. Sánchez Cantón en el 1922 sería nombrado subdirector conservador del museo y como vemos en pantalla llegaría en los años 60 a ser director del museo. Toda una vida al servicio de nuestra institución. Allende Salazar y Sánchez Cantón acababan de publicar juntos retratos del Museo del Prado, identificación y rectificaciones. Un documentado estudio de los personajes retratados en los cuadros del Prado, su autoría y su procedencia. Para la elaboración de las fichas de las pinturas de la Escuela Española, para el nuevo catálogo que comentábamos hace un momento, participarían en la revisión los vocales José Villegas Cordero, pintor y director del museo, hasta hace pocos meses, Elías Tormoy Monzó, profesor de la Universidad Central de Madrid, la futura Complutense, y Aureliano de Beruete, director del museo en aquel momento. Aquí vemos el bellísimo retrato que le hace Sorolla a Aureliano de Beruete, hijo de un amigo muy cercano suyo, hijo de Aureliano de Beruete, padre, en 1902. En lo que se refiere a las escuelas europeas, el patronato tenía un especial interés en que algunos especialistas extranjeros se desplazaran a Madrid con objeto de realizar el estudio directo de las obras. A saber, Abraham Bredius, antiguo director de la Maurits House, para la escuela holandesa, y para la italiana, Bernard Berenson, o Adolfo Venturi, que viniera uno de los dos. En reuniones posteriores, se decide en el patronato tratar de obtener el concurso de Pierre Nolac, conservador del Museo de Versailles, para la parte francesa, pero por no poder contar con él, se decide contactar con el erudito Monsieur Marcel Nicole. Para la colección flamenca, se proponía que viniera el historiador belga Georges Hulin Deloux o Max Friedlander del Museo de Berlín. Es decir, el museo busca a los mejores especialistas en Europa en este momento para ese gran proyecto de la catalogación de los fondos del Prado. Al mismo tiempo que se iban llevando a cabo las investigaciones documentales e histórico-artísticas y las gestiones para atraer a los especialistas internacionales, que en algunos casos precisaban la intervención de los embajadores de España, se estaba preparando la impresión de una edición corregida y aumentada del catálogo de los cuadros del Museo del Prado de Pedro de Madrazo. Esta, que sería la undécima edición, saldría a la luz en 1920 y a pesar de que el autor había fallecido 22 años antes, mantendría su nombre. Pero, como declaraba Beruete, aquí lo vemos ya cuando es director del museo unos años más tarde, en la advertencia preliminar que lleva fecha de 1 de enero 1920, el proyecto de catalogación que tenía previsto el museo era algo bastante más ambicioso. Aquí se puede ver en la advertencia de la dirección estas palabras. El patronato y la dirección del Museo del Prado tiene en estudio y en preparación un catálogo que complete los que hasta ahora van publicados. Para ello, han de consultarse documentos, inventarios, obras de crítica y opiniones de artistas y eruditos de España y del extranjero. La obra no puede ni debe ser rápida y precipitada y a pesar del celo y trabajo de todos, se está aún lejos de poder presentar al público un catálogo que responda a la curiosidad, a la erudición y a la altura de conocimientos artísticos de la época presente. Es reseñable que Beruete fue el primer historiador del arte en ostentar el cargo de director del museo hasta que en aquel momento habían sido casi todos pintores. Y durante el breve periodo que estuvo al frente de la institución desde finales del 1918 hasta su muerte en 1922 intentó sentar las bases para su futuro desarrollo académico intelectual. del que naturalmente el trabajo de investigación para un catálogo histórico descriptivo como lo describe por escuelas y en varios volúmenes sería el elemento central. Y Beruete también planteó la reordenación completa de las colecciones que se realizaría en 1920 y 1931. Triste síntoma de la historia de nuestro museo el proyecto de catalogación no se llevó a cabo pero el proceso fue muy provechoso para el Prado. a lo largo de los años 20 se fue recopilando material para este ambicioso proyecto y llegarían a incorporarse a la comisión catalogadora figuras tan señeras en nuestra historia del arte como Diego Angulo y Enrique La Fuente Ferrari. A Sánchez Cantón le tocaba recibir a los especialistas extranjeros y él iba apuntando sus comentarios en cuadernos pequeños que después copiaría en versión limpia en papeletas. Estos son algunos de los apuntes que toma Sánchez Cantón durante la visita de Berenson. Estas papeletas junto con sus anotaciones bibliográficas, resúmenes de biografías de artistas y observaciones de varios tipos irían formando una bien organizada base de datos. En el archivo del museo se conservan entre los papeles de Sánchez Cantón los apuntes que tomó durante las visitas de Berenson y de Friedlander que vino en el año 1928 y parte de los apuntes que tomó durante la visita de Hermann Voss. Hermann Voss vino en 1923 era subdirector del Kaiser Friedrich Museum de Berlín más tarde director del Museo de Dresde y era experto en pintura italiana manierista y en pintura barroca. Los comentarios de Berenson y Voss fueron copiados de las notas de Sánchez Cantón por Elías Tormo lo hemos mencionado un miembro del patronato y profesor de Historia del Arte de la Universidad Central en su ejemplar del catálogo del 1900 que se encuentra en la biblioteca del Museo del Prado aquí la ven es la octava edición 1900 aquí está la firma de Elías Tormo y aquí vemos cómo iba apuntando sus propias observaciones sobre las obras del Museo y además de esto iba transcribiendo los apuntes de Sánchez Cantón sobre lo que habían dicho los especialistas que habían venido de fuera sobre las colecciones del Museo me he servido ampliamente para preparar esta conferencia de estos apuntes y de los apuntes del mismo Sánchez Cantón vemos por ejemplo como aquí estamos en Escuela Italiana obras de Gallardi Gentileschi etcétera pues va apuntando al lado en estas páginas intercaladas los comentarios de Allende de Germán Voss etcétera Algunas de las opiniones de Voss y Berenson se citaron en el catálogo del Museo de 1933 redactado por Sánchez Cantón que representaba una revisión bastante profunda del catálogo de 1920 en esta publicación organizada no ya por escuelas y autores sino por salas se recogían las opiniones de varios de los especialistas que habían visitado el museo en los tres lustros precedentes Cantón explicaba en la advertencia de esta publicación del 33 que había estado atento a las opiniones de los especialistas pero no las había incorporado indiscriminadamente cito se ha procurado esquivar tanto el escollo del falso patriotismo impermeable a las observaciones de los extranjeros como el no menos peligroso de seguir el dictamen con frecuencia precipitado de críticos ávidos de tachar de copias y de obras de taller a pinturas originales posición un cuanto defensiva la visita oficial de Bernard y Mary Berenson a Madrid tuvo lugar del 7 al 11 de junio de 1919 Sánchez Cantón los acompañó durante las visitas a las salas del museo al taller de restauración y a los almacenes y como hemos visto fue apuntando las palabras pronunciadas seguramente en francés del crítico viva voz en gran medida es en esto donde reside su interés ya que leerlas es como visitar el museo de la mano de Berenson él se centró en la colección renacentista italiana pero no dejan de sorprender sus comentarios sobre pinturas barrocas o sobre los ejemplos de pintura medieval española recientemente incorporadas al Prado gracias al legado de Pablo Bosch en 1916 también se recogen una serie de observaciones sobre la disposición de las obras en las salas y sobre su estado de conservación estas últimas quizás sorprendan un poco porque se suele decir de Berenson que no tenía interés alguno en la restauración y que no era realmente consciente de hasta qué punto las restauraciones podían alterar el aspecto de una obra en algunos casos proponía que se cambiara de sitio a un cuadro que se le mejorara la iluminación o se le retirara el cristal vamos por tanto a acompañar Mr. Berenson en su visita al Museo del Prado digo Mr. Berenson porque él así quería que se le llamase le irritaba enormemente que le llamaran como muchas veces hacían los italianos Profesor Berenson no le gustaba tampoco que los americanos le llamaran Profesor Berenson le gustaba que se le llamara Mr. Berenson así le vamos a llamar delante del tránsito de la Virgen de Andrea Manteña Berenson comentaba lo siguiente uno de los más bellos cuadros del autor y desde luego el más amable es de las joyas del Prado en la cronología cerca del tríptico de los Uffizi habría que quitarle el cristal y colocarle como se merece ahí es donde estaba en aquel momento la foto de unos años antes pero así es como lo vio Berenson en salas la fotografía de la sala donde se exponía la obra la actual sala 4 que es donde se expone Gentileschi muestra el cuadro de Manteña apretado entre cuadros de Catena de Penny de Sebastiano del Piombo y curiosamente de Daniele Crispi de más de un siglo y medio posterior poco después y seguramente a raíz de estos comentarios de Berenson se encargaría a la Casa Cano de Madrid un nuevo marco de carácter historicista el que actualmente tiene en salas y se recolocaría la obra en la sala adyacente junto con obras de fecha y escuela más cercana atribuidas a Giovanni Bellini a Peruzzi y a Antoniazzo Romano de la Virgen con el niño en brazos entre San Antonio de Padua y San Roque que él consideraba una obra segura de Giorgione aunque hoy en día se suele atribuir al joven Tiziano hacia 1508 y que por estar sin acabar resultaba particularmente interesante para el estudio de la técnica Berenson decía ha de colocarse con luz natural y de modo que quepa verse a distancia como todo el mundo sabe la distinción entre las manos de Giorgione y del joven Tiziano ha sido un problema desde los tiempos de Vasari y desde el siglo XIX los historiadores del arte lo han ido resolviendo algunos a favor de uno y otros a favor del otro Samuel Berman columnista del New Yorker narra una historia que se contaba en Nueva York por los años 40 sobre este tema a raíz de la disputa alrededor de la natividad Allendale que el gran financiero y fundador de la National Gallery of Art de Washington Paul Mellon había querido comprar como un Giorgione para la National Gallery de Washington pero al enterarse que B.B. lo consideraba una obra juvenil de Tiziano la devolvió al anticuario Duvín citó la narración de Samuel Berman Dicen que noticias de las constantes disputas sobre si algunos cuadros habían sido pintados por Giorgione o Tiziano llegaron al cielo y habían empezado a enturbiar las relaciones amistosas entre los espíritus de los dos artistas Tiziano y Giorgione que en la tierra habían tenido una amistad cordial empezaron a discutir ferozmente sobre la autoría de una obra maestra Tiziano decía que era imposible que este cuadro pudiera haber sido pintado por el espíritu más anciano ya que éste había muerto cuarenta años antes de que Tiziano lo terminara Giorgione indicaba algunas pinceladas que él consideraba claramente de su propia mano solamente había una forma de resolver la cuestión y en esto estaban de acuerdo preguntaremos a Berenson dijeron con una sola voz la Santa Catalina en oración de Tiziano hoy considerada réplica de taller llevó Berenson a comentar que debe exponerse en buena luz y en alto quizás se pintó para sobrepuerta los defectos innegables del dibujo son prueba de que pensó en la distancia a Berenson le parecía cito rico el museo en copias de interés histórico y artístico innegable que debieran reunirse en una sala especial que no precisaba que tuviera ni lujosa instalación ni luz grande y fuera útil para el estudio termina la cita en un periodo en que los museos iban retirando las copias de sus paredes para dejar sólo obras originales Berenson afirmaba su valor el valor de las copias para el conocimiento y especialmente para el desarrollo de las dotes del connoisseur que consideraba fundamentales en el estudio de historia del arte entre las copias que pudo ver en el prado le interesó mucho la del retrato de Mona Lisa más bien variante que réplica del cuadro de Louvre la identificación de la autoría de las copias es de una dificultad notoria lo hemos visto en la conferencia anterior por el hecho de que el copista oculta en gran medida su propia personalidad pero en el caso de este cuadro Berenson reconocía que se trataba de una mano de cierta calidad y consideraba intrigante la ausencia del paisaje cito no puede creerse copia de mano flamenca ni holandesa no hubiera suprimido el paisaje o quizás estaba hecha antes de acabada sin paisaje se pregunta no será una obra española de los Hernandos que asimilaron también lo externo yo entiendo por externo se refiere al paisaje fin de la cita en el catálogo de 1933 Cantón recogía esta sugerencia de que pudiese tratarse de una obra española pero añadía que ya que estaba pintada sobre roble lo más probable fuese que tuviera una procedencia nórdica en realidad gracias a los análisis más recientes el soporte no es de roble sino de chopo y por lo tanto es una típica tabla típico soporte italiano y hoy en día se suele considerar una obra ejecutada en Italia resulta interesante notar que la opinión de Berenson por poco acertada que pareciera y que de todas formas seguramente no era más que una propuesta hecha en el momento y lejos de una opinión muy meditada o definitiva se haya seguido citando en los catálogos del Prado hasta el más reciente de 1996 de hecho son muchas las opiniones de Berenson recogidas en aquella visita de 1919 que se siguen citando en el catálogo del Prado opiniones que no siempre incluiría Berenson mismo en sus propias publicaciones creando como lo describía don Alfonso Pérez Sánchez antiguo director del Prado recientemente fallecido unos equívocos incómodos para el museo es decir Sánchez Cantón recoge la opinión de Berenson la cita en el catálogo del Prado pero Berenson nunca llega él mismo a dar esta opinión como suya en una de sus propias publicaciones un ejemplo de esta situación es el caso de la versión de la adoración de los reyes de Tiziano del Museo del Prado al verla en el museo Berenson expresó un enorme entusiasmo cito un Tiziano todo él original y magnífico muy superior a la réplica o copia del escorial y a la misma de la ambrosiana en Milán obligada su exposición por su importancia termina la cita en pasant Berenson hacía notar que las pretendidas firmas abajo a la derecha son las marcas de fábrica de los sacos usuales en cuadros venecianos y no no firma del autor en la edición de Italian Pictures of the Renaissance del 1932 en que incluía las listas de obras que él consideraba autógrafas de cada pintor citaba el cuadro como de Tiziano pero en 1957 lo califica como una obra de taller mientras que el de la ambrosiana la juzga en gran medida autógrafa también podemos citar casos contrarios en que la opinión de Berenson recogida en los apuntes de 1919 no viene citada por Cantón en el catálogo del Prado de 1933 seguramente por ser directamente contraria a la que se tenía por correcta en el museo el cuadro de la Virgen y el Niño entre dos santas confirma o inscripción Joannes Bellinus lo vemos aquí abajo lo describía Berenson durante la visita como detaller y tal vez posterior a la muerte del que lo firma es decir un cuadro hecho posteriormente a la muerte del mismo Giovanni Bellini cuya firma o inscripción aparece en el cuadro mientras que Sánchez Cantón en el catálogo del 1933 y hasta hoy como obra autógrafa sin que se recoja en ninguna de ellas las dudas expresadas por el crítico americano aún después de que Berenson mismo llegara a publicarlas en 1957 este cuadro lo considera obra de taller y así lo publica Berenson centró diversos de sus comentarios en obras cercanas o atribuidas a Año lo di Cosimo llamado el bronzino refinadísimo pintor de corte de Cosimo primero de Médici el reconocimiento del único verdadero bronzino del museo lo debemos a él el retrato de Don García de Médici hijo del duque Cosimo primero figuraba en el catálogo del Prado hasta aquel momento como obra de Alessandro Allori discípulo y amigo de bronzino probablemente más bien por equivocación de nombre que por una intencionada atribución a Alessandro Allori es que también Alessandro Allori se le llamaba bronzino de todas formas Berenson reconocía su calidad y lo vemos en este rápido apunte de Sánchez Cantón un soberbio original de la mejor época de lo mejor de bronzino a partir de entonces la obra ha figurado siempre en el Prado como de este pintor respecto al Tañedor de Viola conocido antes como retrato de un joven violinista que hasta el año 1920 se catalogaba como obra de bronzino Bibi fue tajante no es de bronzino es cuadro interesante y problemático habrá que buscar por la escuela de Parma termina la cita a partir del catálogo del 1933 la obra aparece como de un autor anónimo de la escuela Emiliana de hacia 1540 y a pesar de su patente calidad sigue sin un mejor encasillamiento atributivo del que fue propuesto en 1919 en el caso del retrato de un joven desconocido entonces atribuido a Girolamo da Carpi Berenson pudo verlo en el taller de restauración donde después de estudiarlo bien según Sánchez Cantón cito afirma que es un admirable retrato de bronzino hasta tiene el típico fondo verde muy en relación con el joven escultor se refiere al retrato de un joven teniendo una estatua de bronzino que se encuentra en el museo del Louvre el cuadro había sido atribuido a bronzino en los primeros catálogos del museo desde 1850 pero a partir de un comentario del historiador alemán Otto Mündler se daba a Girolamo da Carpi a partir del catálogo del 1872 el peso de la opinión de Berenson no fue suficiente para que Cantón cambiara la atribución y de hecho ésta se ha mantenido en los distintos catálogos del museo del Prado hasta que en el año 2000 Miguel Falomir ese conservador de pintura italiana que os habló ayer publicó la obra con fundamentados argumentos como obra de Daniele da Volterra comparándolo con el retrato del mismo personaje que se encuentra en Capodimonte y que tiene una atribución segura el crítico americano se fijó en la colección veneciana del Prado y repasó con sumo cuidado las pinturas de Tiziano de Tintoretto y de Veronese respecto al primero a Tiziano comenta casi la mitad de las 50 obras autógrafas atribuidas y copias que se podían ver en el museo algunas veces propone una fecha de ejecución otras comenta cuáles partes de la obra considera de mano del maestro en este caso por ejemplo dice el cuerpo de Venus y casi todo el cuadro exceptuando acaso la cortina roja le parece de mano de Tiziano es el apunte de Sánchez Cantón en cuanto al San Jerónimo en oración por entonces catalogado como de Tiziano Berenson confirmaba la opinión que ya otros habían expresado y dice lapidariamente es obra de loto pero quizás el comentario que más sorprende de entre los que dedicó a Tiziano es el que reserva para el retrato del lector Juan Federico Duque de Sajonia lo citamos por entero porque el entusiasmo con que se refiere a él contrasta fuertemente por lo menos a mis ojos con la calidad mediocre de la obra algo que aparece de vez en cuando en la bibliografía de Berenson el cuadro se atribuía entonces a un pintor anónimo de la escuela veneciana no a Tiziano y cuando Berenson visitó el museo se encontraba en el taller de restauración reza la nota manuscrita en este caso copiada por Elías Tormo cito estudiado el cuadro minuciosamente en la restauración Berenson se adquiere el convencimiento de que se está en presencia de un espléndido original de Tiziano apenas repintado y bien conservado es un original nuevo en el arte del gran veneciano y única y único en toda la pintura del tiempo no se puede juzgar con las medidas usuales es un retrato heroico grandioso y en grande está pintado subrayado requiere buena luz y gran distancia para gozarse bien en él se admiran ennoblecidas las cualidades que han hecho famoso al borro atribuido a Velázquez se refiere a este cuadro un cuadro que en su momento era muy famoso está en el museo de Berlín en aquel tiempo se atribuía a Velázquez hoy en día creemos que es más bien de un pintor francés que se llama Charles Melan entonces lo compara Berenson llega a comparar este cuadro con el borro sigue la cita de las palabras de Berenson pasados algunos años será de las pinturas más célebres del Prado su estudio y publicación serán de extraordinario efecto en el mundo artístico no puede continuar un día más fuera del puesto de honor que le corresponde es una apreciación desde luego hace dudar del famoso ojo infalible quizás Bibi estaba deseoso de descubrir una obra importante en el museo del Prado y la identificación de un nuevo tiziano para el tan claramente profético para él tan claramente profético de las calidades de Velázquez quizás era demasiado difícil de resistir en el momento desde luego Berenson no volvería a ocuparse en profundidad de esta obra y al incluirla en sus listas la calificó primero como obra segura de Tiziano en 1932 y en 1957 como cuadro en gran parte de Tiziano por su parte Cantón sí que la incluyó en el catálogo del 1933 como obra de Tiziano pero no citó ninguno de los comentarios tan elogiosos de Berenson Mr. Berenson se quedó altamente impresionado por el Moisés salvado de las aguas del Nilo de Veronés que en 1909 había calificado como obra dudosa cito el apunte de Sánchez Cantón al verlo dijo que hace años y viéndolo mal pensó que no era seguro extrañable no, perdón extrañable el desdibujo de la mano de la dama de la derecha al verlo bien y sin cristal lo considera como una de las maravillas de la pintura veneciana dijo que meritaba colocación en lugar preeminente sin vidrio y con luz baja es de los primeros años de la estancia de Veronés en Venecia curiosamente Berenson no incluyó el cuadro en la segunda edición de Italian Pictures of the Renaissance de 1932 pero sí que aparece entre los cuadros seguros de Veronés en la edición de 1957 y más curiosamente todavía Berenson seleccionó precisamente el detalle de la mujer con la mano desdibujada para ilustrar la obra esta foto está sacada directamente de la página del libro el americano miró con interés también los cuadros italianos del siglo XVII y en algunos casos Cantón apuntó sus observaciones fue lo suficientemente perspicaz para reconocer que el David vencedor de Goliat que entonces se tenía por obra de la escuela de Caravaggio realmente era de su mano cito es un original de Caravaggio merece colocación más razonable en este caso el juicio de Vos que decía se acerca bastante a Caravaggio fin de la cita era menos acertado en 1933 Cantón catalogó el cuadro como de Michelangelo Merisi de Caravaggio signo de interrogación y en la ficha comentó según Bernard Berenson y Herman Vos muy próximo a Caravaggio que no era exactamente lo que había dicho aquel por lo menos según sus propios apuntes de todas formas cuando Berenson publicó su librito sobre Caravaggio en 1951 del Caravaggio de sus incongruencias y de su fama desde luego no uno de sus mejores escritos se había echado atrás y describía el cuadro como copia antigua hoy evidentemente lo reconocemos como un extraordinario original de entorno a 1601 pueden sorprender algunos de sus comentarios el importante Domeniquino del sacrificio de Abraham una de consideramos hoy una de sus obras maestras era para él una pintura sin valor mientras que se entusiasmó sobremanera con los huercinos del Prado refiriéndose al San Pedro a la Susana y al San Agustín comentó que eran cito para él los mejores y más bellos huercinos del mundo y notaba el parentesco singular con Murillo menos vulgar el italiano respecto al cuadro de la Virgen de la Silla de Guidoreni observaba que era auténtico y curioso nótese su parentesco con Bouguereau Adolphe William Bouguereau había sido el gran maestro del academicismo francés del siglo XIX de una extraordinaria perfección técnica la comparación con el refinado clasicismo de Rennie es desde luego muy apropiada Berenson quizás pensaba en una obra como esta donde la Virgen es asentada en un trono de mármol en una composición enteramente frontal el comentario refleja el tipo de asociaciones que solía hacer Berenson al referirse a los maestros antiguos en sus escritos llega a comparar a Signorelli con Dommier a Cezanne con Miguel Ángel y los dibujos tempranos de Leonardo con los de Degas junto con Cantón Berenson visitó las dos salas que albergaban el legado de don Pablo Bosch que corresponden a las actuales salas 71 y 72 salas de escultura antigua en el otro extremo del edificio Villanueva de los apuntes tomados por el conservador español sorprende el dominio que tenía el americano de la pintura medieval española y de la pintura hispano-flamenca cito solamente un caso y además es un caso no típico porque en este caso patinó notablemente el Cristo bendiciendo que se atribuye hoy a Jan van Skorrel copiando a Jan van Eyck siguiendo la opinión certera de Max Friedländer apunta Cantón se pregunta bebé si podría ser Marco Zoppo curiosa observación delante de este cuadro Marco Zoppo había sido discípulo como el mismo Andrea Manteña de Francesco Squarchone en Padua Sánchez Cantón tuvo la amabilidad de no citar esta opinión en el catálogo de 1933 el 30 de junio de 1919 el presidente del patronato del Prado el duque de Alba informaba a los vocales que Mr. Berenson ha terminado sus estudios en el museo y que al preguntarle la cantidad que devengaba por sus trabajos manifestó que los había hecho por su gusto y sin interés alguno por lo cual el presidente proponía que constara en acta el agradecimiento del patronato por la conducta de Mr. Berenson y que se le dieran las gracias de esta forma se cerraba un capítulo de indudable interés en la historia de la catalogación de las obras italianas del museo del Prado Berenson no volvió a visitar Madrid aunque mantuvo una ocasional relación epistolar con el Prado por ejemplo en esta carta en nuestros archivos de 1929 dirigida a Sánchez Cantón otra vez escrita en francés donde comenta la atribución de un cuadro recientemente adquirido por el museo Sánchez Cantón le había pedido su opinión sobre un cuadro que se había comprado recientemente en Palencia que él consideraba obra italiana Berenson comenta en esta carta que según él aunque muestra influencia italiana y vuelve a citar a Squarcione dice que lo considera una obra española aunque Sánchez Cantón prefirió mantener su propia opinión aquí se puede ver la firma B. Berenson sin embargo las opiniones que expresó Berenson el más célebre de todos los conoceurs al oído de Cantón como constantemente dice Elías Tormo en su catálogo anotado las opiniones que expresó Berenson en 1919 han tenido un peso notable en los catálogos del museo y bastantes de ellas efectivamente siguen vigentes muchas gracias por su atención aplausos gracias gracias